estamos de regreso cultura radio ritmo 96.5 ahora nos visita como cada jueves lilly lópez el huracán que tiene para nosotros cómo están mis amores perdón la cultura radio no se hace responsable de las palabras que los invitados digan aquí a través de ritmo 96 continúa advertencia señores miren yo tengo una una duda muy grande es algo que me ha surgido luego de ver un vídeo de dos mujeres que se enfrentaban cualfieras laionesas por aparentemente un hombre en un auto como se llama en villajuana y donde venden los repuestos de repuesto al punto de casi que una quedó desnuda no casi quedó quedó no casi se le dio la cirugía muy bonita pero muy bonita sí sí buenos años entonces me suele la siguiente ajá una mujer que se respete inteligente se pone a darse golpes con otra mujer de esa manera a despelucarse y quitarse las extensiones peleando por un hombre un hombre merece que usted saque medio cuerpo suyo enfrentándose a otra hembra luego de que usted anda en un audi será que el hombre le gustan las mujeres que se bajan por ellos y le dan a esas mujeres todo lo que deberían de darle una mujer que se respete y no se pelea usted mujer que me escucha entiende apropiado digno de una mujer enfrentarse a pelucazos con otra en plena luz del día con medio aguacero arriba y 700 hombres al lado te voy a decir que las dos parece que están buenas porque tienen tienen ropa de jim bueno está muy bien preparada entonces quiero saber luego de hacer mis preguntas verdad que que considera ustedes mis queridas chicas acá de la actuación de estas dos de las dos porque se dieron una fue a provocarle en su audi a la otra que estaba en su repuesto quizás ese era el negocio del marido de ellas apropiado lily por favor ahí salió la dueña ella era la dueña del negocio bueno ella la otra fue provocar hay informaciones que indica que no era la dueña cuál es la información que usted tiene no 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 dale casi mira mira por favor continúa dígame las informaciones asumiendo que estábamos no 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 esas son las informaciones que a mí me dijeron que no era dueña el dueño de eso el marido de las dos aunque bueno bueno no tenia esa información pero cuál es tu pregunta que si la mujer se bajaría por el amor tiene que correcto que una mujer que se respeta se esté dando golpes y de peluca yo entiendo que siempre a los delitos yo entiendo que sí que obviamente como seres superiores que somos los hombres la mujer debe luchar por nosotros de acuerdo con mi jefe ya gracias gracias está de acuerdo producción está de acuerdo tenemos tres varones de acuerdo no 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 tres locos esto si te la pregunta te respondimos no pero para las chicas primero la verdad en mi caso yo nunca lo he hecho y no quisiera hacerlo no quiere no quisiera verme en situación no pienso no quiero escupir para arriba porque las situaciones son lo que ponen a uno a ver si son y no pero es no es mi tendencia no creo y es para mí estuvo muy mal porque dime tú hay otras maneras y no tienen que porque dime se están matando son ellas dos mi amor y al final el tigre está feliz sentado en su casa a mí casi me pasa en el trabajo señor en el trabajo que te pasó bueno por ti casi ya casi una una tralladera de puertas en la cara y pero no pasamos a mayores no pero ahora yo estoy diciendo que el tigre tiene la mía no no continúa lili va contigo preguntando si tú te has despelucado por un hombre o si tú lo vas a hacer si tú crees que es inteligente que una mujer que se respete se quita la peluca con otra mujer por un hombre en plena luz que hiciste a la otra pelear que llegue a ese lugar ese espacio de trabajo donde quizás esa mujer digna estaba trabajando junto a su esposo para llevar a sacar todo eso fruto de su trabajo a la otra vaya a provocarla tú crees que eso es posible usted cree que eso es prudente usted cree que eso es de mujer inteligente no mira te ha pasado no 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 yo nunca lo haría yo no creo que yo sea capaz de perder el tiempo en pelear por un hombre ahora en la situación de ellas hubo una que estaba provocando mucho la otra incluso decía me tienes harta me tienes harta al parecer ya la situación se había dado con frecuencia de de como que ven tú esto que tú no entiendes yo no lo hago ahora si yo tengo hijos y tú te metes con mis hijos no es que te voy a volar arriba pero te voy a te voy a poner en tu lugar te voy a poner en tu lugar claro pero ahí hay una condición que evidentemente hay exacto otros factores por un hombre yo no lo haría llego a mi casa y le digo recoge la ropa o a la chica del servicio recógesela hay bolsas negras allá recógela métela ahí y sácame esa ropa al pasillo hasta que él llegue cuando él llegue no tendrá el como el llavín el llavín lo voy a cambiar ya y él cuando llegue va a decir tú paga casa pago casa pago casa pago casa un hombre que hace eso te voy a explicar algún hombre que hace eso una persona que usualmente tiene mucho dinero y voy a asumir no 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 el hombre que por ejemplo que tiene dos mujeres es una persona que tiene dinero y el capital porque no diciendo nada malo y ya estoy hablando en serio el hombre que tiene el capital para hacer eso oye mantener dos tipos que se ven bien que son cromos que necesitan cosas tú tienes que tener cuarto entonces yo voy a asumir que ninguna de las dos era el spot era la esposa del sucio dicho o sea que peor es como mucho nivel es como me estás agravando esto tú me estás diciendo estoy asumiendo porque como te digo la señora de la casa no haces la señora de la casa no haces tú sabes por qué y suena feo pero una señora de la casa donde sabe que su marido genera mucho cuarto y tus sobrevives o no sobrevives sino como que tú ha vivido una vida donde tú le ha parido un muchacho porque eso sí tiene el hombre que tiene dinero tiene su posa le paran a 70 muchachos su posa y es la mujer de la casa puede tener 70 mujeres la mujer lo puede saber y no le importa porque está haciendo su vida aparte entiende como él le da el lugar que él es el lugar que ella se merece y tiene todos sus mujeres por ahí matense ustedes por ahí están el lío según yo asumo y pude ver en las redes sociales entre dos amantes eso es lo que yo asumo que entendí porque una señora de la casa de nuevo sabe su lugar tú sabes que si se pone se muere es a ti que te va a llegar lo cual tú no tienes que luchar ahora se vería de nuevo estoy asumiendo gracias estoy asumiendo de que si son por ejemplo dos personas que son amantes en ese sentido como que tú luchar verdad que a golpes con una tipa por él yo sugiero que lleven el campo de batalla a otro lugar que sería la cama quien el pilonesa mejor se lo lleva ya tú me acabas de grabar todo eso porque ese dato yo no lo sabía estoy asumiendo está asumiendo él está asumiendo en caso de amante que se respete yo quisiera que llamar a mi empresa y me ayuden las personas que han sido amante o han sido amante amante que se respete debe de pelearse por un hombre que no es suyo ni siquiera su marido es verdad buena pregunta somalia alguna vez ha sido amante no jamie alguna vez ha sido amante no pero te diciendo que adonis tú no yo no yo no porque que yo sepa me entiende ahora donde dice que sí porque si tenía pareja que tú sabías y cómo te sentías al estar como amante de una mujer que tenía su padre en paz porque no lo digas tú no estás ayudando yo que a doni lo tenía tú sabes en un espacio pero mamá eres tú que lo tiene para que tú para que tú entiendas todo lo que yo mencioné que tenga que ver con cosas de hombre típico o típico hombre que ustedes odian eso es de cuatro años para atrás tú entiendes cuatro años para adelante yo soy otro adonis hubo algo bien un cambio de gobierno que yo lo mencioné creo que fue hace par de días cuando tuve la pelea con james aquí ardiente que está en youtube ahí que yo cambié por decisión propia hombres no exacto y por maduras que los hombres no cambian eso es verdad el hombre cambia cuando le da la gana de cambiar para que tú sigas teniendo una percepción buena de mí o la olla lo hace cambiar ok entonces amante que se respete no se debe de fajar con otra amante vamos a recibir llamadas debe de ocupar su lugar según dice el huracán Lili la amante debe de buscar su espacio y por ende ninguna mujer debe de enfrentarse a ninguna otra mujer por un hombre y si siento que me lo está con un hombre porque si fue que le dieron golpe al hijo tuyo por tu hijo tú te bajas pero si se me va a quitar dinero Lili pero es que no es el hombre exacto trabaje en la psicología del hombre mi amor como como si usted siente que que estoy en que hay un punto que no lo estoy complaciendo que se está yendo a buscar a la otra a nivel de amante porque como tú dices la de la casa está tranquilita no es la verdad eso no funciona dice que no funciona habla Somali la psicología no habla habla dime yo la psicología mi amor ajá o usted lo coge chili y se goza porque no es tuyo que va a tener 5 mujeres más ahí y usted ahora si deja de recibir los beneficios que usted como amante los beneficios que usted como amante entiende que debe recibir usted lo que debe de buscar otro otro sugar daddy gracias pero perdón ustedes lo ponen muy fácil lo ponen muy fácil porque ustedes no saben si esas dos mujeres están enamoradas del mismo hombre pero la mujer la amante que se enamore la amante que se respeta no se enamora del hombre no 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 eso lo dices tú porque eres fría de corazón uno decide uno no decide pero las amantes tienen corazón es que la amante tienen derecho a enamorarse no usted está equivocado pero aquí yo como amante un ejemplo yo como amante voy a poner a pelear con otra amante dos mujeres un camino eso es lo que digo es que amante que se respeta no se enamora del tigre lo utiliza le saca el dinero lo utiliza en el sexo como usted quiera por la razón que usted quiera ser la amante pero no se enamora es un comentario muy frío oye mira yo era amante por el gusto que posición está peleando al amante ser la única mi amor hay una esposa hello no eres la única pero ella no ella no quiere ser esposa no 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 ella ninguna quiere ser esposa única amante ella quiere ser amante las amantes en muchas ocasiones reciben muchos beneficios señores entonces si tú tienes dos tienes que compartir los beneficios o Miley le da menos a ella tiene que ser amante un día para que sepa que no es fácil mi reina buscar un templo no es fácil tengo la línea llena desde hace 15 minutos a lo buenas dame tu opinión dímelo caminero Dios mío gracias a Dios me acordiste esta llamada ¿qué? ¿cómo tú estás corazón? bien bien ¿y tú? muy bien ¿todo bien? ay Dios mío ¿dónde te tú vives mi niña? en Santo Domingo déjame decirte algo hay mujeres frecas ¿de verdad? lo hay porque lo hay el nivel de inteligencia no tiene que ver con el pleito porque yo creo que mujeres muy inteligentes que hay mujeres que le han tirado a su marido del frente de ella y ella agarra no porque tiene que ser una loca amiguita dígame ¿qué le pasa? y se arreglan ahí mismo porque hay personas que si no es con golpes no entiendes sí y por si yo te estoy escuchando Lili a veces yo siento como que tú vives en gasco pero en gasco se pega cuerda yo siento que tú vives en gasco oye Joan Joan tú conociste a mi novia claro tiene una chamaquita fina sí claro claro tiene buen gusto tiene buen gusto el camionero y ella da golpe por ti no está mal está mal bien bien no ella es muy tranquila ahora sí ella ha pasado hay mujeres que me quieren comer con los ojos que me coman con los ojos asume su posición y yo me asumo la mía y ella está como mirándome mucho yo me muevo muy bien la mujer se encarga de los otros y ya hay punto claro si un tipo la está mirando a ella que se prepare que hay 30 razones para explicarle por qué no la debe mirar bien gracias camionero dime mujer que se respeta ahora mujer que se respeta si hay un número uno usted no se faja con una que lo está viendo deje que lo vea que se lo goloce sienta se orgullosa de que se lo están goloceando porque usted es la principal no hay por qué dar golpe no hay por qué mirar mal porque jalase la trenza ni jalase mira hay una que dice que le quitan el pilsin también amante que se respeta y quiere conservar sus fondos monetarios y su placer no se deja no deja saber que es amante no deja saber que es la amante de nadie se queda callada calladita para recibir exacto ya todo el mundo medio país sabe que ya son dos chulas va a ser más difícil conseguir el templo o en su defecto posiblemente le sirva de marketing 5 319650 tengo la línea llena nuevamente huracán lily aquí en cultura radio como cada jueves alo llámela suave saludo buenas buenas el cuernú que es lo que es cuernú oye una pregunta se puede decir azaroso por radio se puede se lo dice lo dice azar a la mano la semilla o sea ella no está viendo todo el panorama ¿cuál es el panorama? lo que pasa es que tú oye si a ti te van a quitar el trabajo Joan tú no vas a pelear con el tigre que te va a quitar el trabajo entonces lo que espérate que lo que me quita a mí con Lili es que Lili está hablando de que es amante que se respeta una mujer que vive acabando con los tigres y ahora está defendiendo una fucking amante usted tiene que lo entienda cuando los atacos se quieren gracias ella no está defendiendo las amantes otra llamada huracán lily buenas huracán lily buenas huracán lily buenas estamos hablando que si usted va a hacer lo mal hecho por lo menos hágalo bien inteligente dígame bueno bueno dime amante que se respeta espera que la llamen y le hable bien eso es así te amo gracias Jamie te amo también te amo mi rey usted no tiene que estar llamando a ese varón a las 10 de la noche que usted sabe que él está con la esposa tiene que saber tu lugar porque cuando usted se pone de freca a hacer eso usted quiere ser la número uno y usted no tiene espacio para la tigre suelto esa dos tipos claro no 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 porque el hombre que cuida su matrimonio sabe que tarde o temprano tú sabes que hay mucha página de chisme aquí pasa mucha información hay que no le importa entonces un día va a salir el nombre de él me entienden y yo no hablo por él como persona yo digo sus familiares su esposa sus hijos entienden tú puedes ser más colnero del mundo pero tú no quieres que tu imagen se vea dañada por ese caso y por esa situación posiblemente como tú bien lo decías es económicamente pudiente que es capaz de tener no una sino dos amantes entonces posiblemente tiene una número uno que sabe todo eso le aguanta todo eso y no le importa porque esa sí que no va a poner en riesgo su patrimonio y el esfuerzo de tantos años aguantándole a ese hombre 531-9650 en defensa de las amantes ha salido el huracán Lili en defensa del hombre es que yo estoy oígame yo cuando yo hablo de el amante que se respete es que usted es hombre tiene que buscar a esas mujeres que no lo metan al medio usted tiene que buscar a esas mujeres que se respeten que hasta siendo amante se respetan porque si se respeta una mujer si un amante se respeta su matrimonio va a estar salvaguardado y usted va a poder seguir haciéndola sinvergüencería la locura de la mujer no se ve por la regla oye, dijiste algo bien como en 60 semanas que tiene aquí ¡Halo! el hombre no tiene que saber ni el nombre de la esposa mía muy bien es así no tiene que saber de la vida mía ni mi nombre gracias sigan a los cuerneros llamando ¡Halo! 531-9650 después se quejan de que no pegan cuernos que las mujeres que pegamos más los hombres pegan cuernos menos yo ¡Halo! ni yo cuéntame una vez me comuniqué ahora y ahorita no dime ahora estoy totalmente de acuerdo con Lili déjame apagar esta vaina espérate dale vamos a aprovechar que todo el mundo está de acuerdo amante que se respeta tiene que respetar tiene que hacerse hasta el máximo yo tuve la situación una vez que la esposa viva tocame la puerta y yo le dije no, 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 no señora pero no es aquí que tienes que estar equivocada siga preguntando por ahí pero no es aquí que su marido tiene ningún amante ¡Muy bien! bien dicho gracias amante que se respeta se niega siempre yo no soy no soy yo es otra lo que sí me consternó mucho fue que la señora o sea no echándomela pero la señora como que sentí que se sintió como feita y se levantó la falda y me dijo yo no tengo cheles yo no tengo cheles en mi piel como que ella me jayó como rubia ella me jayó rubia como tú sabes y dijo como que mierda la competencia está dura y se sintió como aludida y dijo así yo no tengo yo no tengo manchas en mi piel que como que ella sería justificada a su marido si que estaba buscando un amante no era porque ella se veía mal claro gracias usualmente el hombre no busca un amante porque la de la casa está fea usualmente son unos cromos la de la casa una piel terza no es por eso el hombre no busca eso porque otra mujer está más buena que mi es mentira el hombre busca amante porque le encanta pagar cuernos porque su ego se siente débil en algún momento necesita ser macho varón maculino como tú lo llenas eso que no sabía así y eliminó con esto en el día de los pero te parece yo me pegué tú lo usaste no aunque en otras áreas aunque gracias entonces 531 95 no que estaba viendo un vaso de cristal en forma de pn que Lili trajo buenas saludo buenas 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 estoy llamando porque en verdad Jamie Dios te bendiga tú eres hermosa y sobre eso sobre los gracias los hombres en verdad nosotros tenemos la culpa de todo eso porque no nos respetamos la mujer que se respeta no está con cara de cantina bien dicho gracias para cualquier contacto con Jamie en tinder aló cuéntame dímelo caminero dígame cuántas amigas tú tienes muchas y amigos muchísimos más gracias ya ahí me diste la razón de todo por eso es que nosotros manejamos el tema de las mujeres mejor porque sabemos esas dos locas o como tú le quieras decir hubo una que pidió mejor la del Audi eh aló buenas cuéntame aló dime dime no quedan maletas para las películas no no quedan más ay hombre mañana depende si la emisora me da más atención roberto rodríguez el jefe mi jefe Sammy le voy a hablar con mi jefe Sammy para que me consiga pal gracias mi amor saludos quiero decirle a las mujeres que pegan cuernos que si tú tienes un tigre que tú estás cogiendo no lo mande pintado ni le mande musaraña hay cosas para que la mujer le encuentre sigue tu cosita cogiendo ahí y no sea estúpida wow wow consejo de hombre con luces amante que se respeta amante que se respeta y sabe que el hombre va a amanecer con ella por alguna excusa que haya dado en la casa si el tipo no va a amanecer contigo no te puedes poner perfume eso es lo primero porque lo vas a mandar con olor a mujer a la cara entonces no yo no soy ninguna pro no soy ninguna pro pero la galleta siempre tan inoportuna no puedo utilizar esos pintalabios tan esos labiales tan lo que ensucia es la camisa lo que ensucia es la camisa dilo duro llamativo pero mira lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una breve pausa y quisiera que llamara a la gente con amante que se respeta que cada uno nos dé su consejo porque ya no me olvidé o las redes sociales ya se volvió viral hay muchas páginas de chismes que están copiando los lives que están haciendo cada una de las chicas parece que se conocen parece que es un drama que ya lleva tiempo según la página de chismes entonces vamos a una pausa y cuando regresemos todos llamen al 531 el huracán Lili está aquí para que nos digan amante que se respeta así que no te quites que esto es Cultura Radio por el 96.5 ooooh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!